Lisa Sheridan, quien se catapultó a la fama por su papel en la serie CSI, lamentablemente fue encontrada sin vida. En su departamento, el cual está ubicado en Nueva Orleans. A través de un comunicado de prensa, el representante de Lisa informó el deceso, todos queríamos mucho a Lisa y estamos devastados por la pérdida. Murió la mañana del lunes. En su apartamento en New Orleans. Estamos esperando el informe sobre la causa de su muerte. Obviamente, a todos nos tomó por sorpresa esta devastadora noticia. Lisa era muy querida. Tenemos el corazón roto. Hasta el momento no han explicado el motivo de su muerte. Sin embargo, las autoridades ya están trabajando en la autopsia. Se dice que la actriz, que participó en la famosa serie The Mentalist, el mentalista, estaba pasando por un mal momento en su vida, por lo que no descarta la idea de un posible suicidio.